Muy buenas gente, aquí Gino y ya estamos en directo ahora mismo a través de mi canal de Twitch. Hoy tenemos los análisis de Resident Evil 8. En menos de 30 minutos empiezan a salir de forma oficial todos los análisis del nuevo título de la franquicia de Resident Evil. Por lo que le tenemos que echar un vistazo muy muy en profundidad. Ya sabéis que ya hemos jugado en directo las últimas 3 demos que hemos tenido en el mercado y de momento las sensaciones que hemos tenido con el juego han sido realmente buenas. Con lo cual esperemos que el conjunto global del juego posiga por la misma dinámica. También hoy tenemos que comentar muchísimas cosas sobre Sony y Microsoft. Ya que Microsoft ha tenido una semana terrible. Peor no le podían haber salido las cosas esta semana a Microsoft. Si hace un mes comentábamos que Microsoft había hecho una oferta a Discord para comprar la compañía y para integrar el servicio de comunicación y comunidades en el propio ecosistema de Microsoft y la propia Discord había rechazado aquel acuerdo, pues bueno, hace un par de días, que ya comentamos muy por encima en directo pero hoy hablaremos más en profundidad de todo esto, pues se ha anunciado colaboración y asociación entre Sony y Discord, por el cual se llevará la plataforma de Discord a PlayStation a partir de 2022. Si eso no fuera suficiente en la misma semana en la que Bill Gates anuncia que se separa, Epic Games ha salido a darle la puntilla final. Y es que debido a la demanda y al juicio que hay ahora mismo en marcha entre Epic Games y Apple, se han hecho oficiales acuerdos entre Epic Games y Microsoft que dejan en completa evidencia a Microsoft. A mayores de todo eso, la propia Epic Games ha hecho oficial toda la lista de juegos que ha regalado en su tienda para PC, cuánto ha pagado por cada juego, cuántas copias se han descargado, cuántas cuentas se han creado debido a esos juegos gratuitos, al igual que también se ha hecho oficial el precio que ha estado pagando por las exclusividades temporales en su plataforma. ¿Recordáis cuando hace un añito, pues había muchísima gente y mucha prensa que nos decía que las desarrolladoras se pegaban por irse a Epic Games a sacar allí sus juegos y que por supuesto Epic Games no les pagaba nada, que le hacían por amor al arte las desarrolladoras? Pues bueno, esta semana hemos salido de dudas. Y por poneros un ejemplo, en el caso de Borderlands 3, Epic Games pagó casi 150 millones de euros por una exclusividad de 6 meses. Casi nada, menos mal que era por amor al arte, que no les pagaban nada, que era gratuito todo. También esta semana, para más Inri, Sony ha registrado la marca comercial The Sunset Overdrive, el que hasta ahora era exclusivo del ecosistema de Xbox. Pues Sony registra esta marca, ¿significa que vamos a tener un nuevo lanzamiento de esta franquicia dentro de poco? Recordemos que la desarrolla Insomniac Games y a día de hoy la propietaria es Sony, por lo que es probable que tengamos anuncios de un nuevo juego dentro de poco. También en los últimos días hemos tenido las noticias sobre las ventas y el éxito que está siendo Returnal, el último exclusivo que se ha lanzado hace unos pocos días en PlayStation 5. Agotado prácticamente todo el stock en físico del juego y es bastante difícil hacerse con una copia física a día de hoy. Le echaremos un vistacito también muy en profundidad a esta noticia y a otras tantas que tenemos a lo largo de toda la tarde. Lo dicho, ya estamos en live ahora mismo a través de mi canal de Twitch, que como siempre os lo dejo abajo en la descripción. No os lo perdáis porque se viene tarde muy cargadita de noticias. Gracias por ver el video.